No te pierdas hoy, el próximo episodio de Amor Prohibido. Estoy en una guerra constante conmigo mismo. Te deseo. Pero no quieres lastimar a tu tío. El negocio de Gilmé nos afectó a todos. Ahora, Adnan y Gilmé se disputan en Ijá. ¿Víter, qué pasa? Eres tan bueno que yo no te merezco, Adnan. Lo más difícil de todo esto, Víter, es amarte. Un nuevo episodio de Amor Prohibido. Hoy, solo por Canal de Drama. Amor Prohibido.